Más de 140 convenios foráneos posibilita a la Universidad de Cienfuegos estrechar alianzas estratégicas en la socialización de saberes con sus homólogas en el mundo. En un año exitoso para las relaciones internacionales que promueve esta academia desde los departamentos docentes y a través de los investigadores de los centros de estudios, el claustro concretó en 2023 acuerdos de trabajo con España y países de la región. Logramos firmar un convenio muy importante con Sony Poza que nos permite intercambiar con este consorcio que es el mayor del mundo, compuesto con más de 60 universidades, más de un millón de estudiantes de pregrado y posgrado y realmente estos intercambios han sido fructíferos para la universidad. También ha sido importante el cambio que hemos logrado en los proyectos internacionales, sobre todo proyectos que además de los intercambios académicos que traen consigo y las ventajas de publicaciones, investigaciones conjuntas, también han dotado a la universidad de una serie de equipos de primer nivel que ha permitido, bueno en primer lugar el desarrollo de la docencia, tanto de pregrado como de posgrado, pero sobre todo que nuestras investigaciones mejoren el impacto que tiene en la sociedad sin fueguera. Los investigadores cuentan con equipos que les permite incrementar el nivel en el cual pueden publicarse estos resultados. Actualmente es superior la cifra de asociaciones y redes en las que se incluye la Universidad Sin Fueguera, pero además en 2023 un grupo de sus profesionales mejoró el ranking en el posicionamiento referente a las competencias en varios contextos de la educación superior. Estamos ya a punto de poder entrar en AUIP, la Asociación de Universidades de Investigación y Postgrado, que es una importante asociación de investigadores científicos en el mundo, y esto posibilita indiscutiblemente mejorar la visibilidad que tiene todo el quehacer universitario. Y en ello es vital la internacionalización de la educación superior que interconecta la Universidad de Cienfuegos con las temáticas así como las gestiones académicas e investigativas que demandan las sociedades en el mundo. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.